Gran momento, es el inicio del partido. La chance de gol para Luis Rodríguez, allí va Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán. Un misil raso terra de Luis Rodríguez. La pulguita. Lo claro y lo concreto es que San Pedri se lo adjudica. Ya lo veremos en acción reiterada. Atlético 1, el nacional será. Un placer y un gusto recibir al presidente de Atlético Tucumán, el doctor Mario Leito, que ya está aquí con nosotros. Mario, bienvenido. Buen día, un gusto. Féndame, ¿cómo te va? Buen día. Bien, lindo. Gracias por la invitación. Por favor, se la merece. Vamos a lo reciente, lo de anoche, qué linda experiencia, ¿no? Sí. Salió todo muy bien, muy lindo el estadio, está. La verdad que ayer decía, qué momento que estamos viviendo los tucumanos. Sí, ¿no? Porque son cosas que uno, como dirigente, soñó mucho tiempo en tratar de que los dos equipos estén en la máxima categoría. De hecho, periodistas de ustedes ayer me decían, hace 38 años que San Martín Atlético no juega o no van a jugar por torneos oficiales en la máxima categoría, teniendo en cuenta de que jugaron en los viejos nacionales. En los nacionales, sí, sí, sí. Entonces, y la verdad que lo de ayer es el puntapié inicial para lo que realmente debemos hacer. Entonces, lo de ayer era importante, era importante para festejar el momento que estamos viviendo los clubes tucumanos. Seguro, por cierto, sí, sí. Importante para el fútbol tucumano e importante para la provincia. Pero es importante esto que decís que es el comienzo de algo enseguida, vamos a profundizar un poquitito ese concepto. Sí, sí, estoy convencido que es así. Entonces, lo de ayer era muy lindo, a pesar del clima, digamos, el estadio estuvo repleto. Nosotros jugamos un buen partido, que por ahí nosotros vamos porque lo queremos ver ganar, y bueno, se nos escapó un partido que creo que lo teníamos prácticamente asegurado. Pero bueno, son las cosas del fútbol. Seguro, por cierto que sí. Pero queda como anécdota y lo rescatable de todo esto es el comportamiento de la gente, que esto es lo que le vengo pidiendo. En la medida que podamos demostrar que hay conducta, que hay respeto y lo demás, hasta nos atrevemos a decir, pensemos y vamos un poquito más allá, que los clásicos oficiales por los puntos puedan ser con público local y visitante. Así que bueno, pero muy contento con lo de ayer. El estadio está muy lindo, como vos lo decías, con muchas obras, el campo de juego, a pesar de que veo que por ahí algunos lo están cuestionando el día de hoy, es atendido por una empresa de Buenos Aires, donde la inversión es grande. Mirá, yo no sé, porque no lo pisé, pero visualmente estaba impecable. Muy bien, no, no, la verdad que estaba rápida, pero bueno, eso ya no es una cuestión de... Ah, porque estaba lloviendo, de quién es el calzado. Cafecito. Gracias, gracias, mi mamá. ¿Quién es Mario Leito? ¿Vos sos Tucumán? Sí, sí, en realidad nací en Buenos Aires, nadie sabe. Ah, mira vos, naciste en Buenos Aires. Nací en Buenos Aires, producto de... Soy tucumano, mi papá era dirigente gremial del Ingenio de New York, que yo toda la vida fui de Montero, entonces por esas cosas de la vida, en el año sesenta y tanto, yo nací en el 64, él estaba en la CGT Nacional, entonces la familia tuvo que irse a Buenos Aires, y ahí creo que estuvimos viviendo dos años, una cosa así. Y ahí nací yo. Así que nací en Buenos Aires, pero bueno, después volvieron. Nací en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, ¿está? Pero soy monterizo. Sí, una cosa, se da esa circunstancia. Porque después inmediatamente nos volvemos a Tucumán, y obviamente en la casa de toda la vida, Montero, y viví en Montero hasta los 12 años, salgo de la primaria, vivo a un colegio religioso mixto que hay en Montero, toda la vida, en ese momento el colegio así no existía en Montero, y ya tenía un colegio religioso. ¿Y después qué venís a hacer el secundario? Y después vengo, mi papá, claro, me proponen de que me venga a estudiar en Tucumán, digamos, no era habitual eso, y yo le digo, la verdad es que todos decían que sí, le digo que sí, no era tan aplicado en el estudio, entonces había que buscar, me tenían que buscar en el pensamiento, yo deduzco de mis padres, algún oficio como para que me pueda ganar la vida. ¿Y qué? Entonces me dicen que si me gustaba y si quería venir a estudiar en la escuela técnica, en la carrera técnica, yo también le digo que sí, y la verdad es que cuando entro me doy cuenta que no era lo mío. ¿No te gustaba? He sufrido muchísimo. Esas clases de taller habrán sido interminables. Tremendo para mí, te cuento después algo sobre eso. Y resulta que, bueno, comencé a estudiar ahí, y al tiempo me doy cuenta que realmente no era lo mío, pero intenté cambiarme, pero en el cambio para ir a algún otro tipo de colegio, perdía prácticamente un año. Y digo, a ver, me quedo acá, aguanto, y bueno, de hecho, soy técnico electromecánico, y en mi casa no te cambio un foco, porque no lo sé. Bueno, pero después tuviste... Porque no me gusta, digamos, no es lo mío. De pronto capaz que mi esposa se pone a ver el tema de la plancha, a ver cómo funciona la plancha, y abre la plancha, pero no me pide a mí. Y teóricamente, yo tendría, vos me tendrías que dar un motor, yo te lo tendría que desarmar, armar y hacer tu función. Bueno. ¿Cumpliste con un deseo de tus padres? Nada más. De alguna manera. Y cuando me recibo, ellos intentaban, bueno, decir, che, esto puede estudiar en la facultad. Intentaban de que en ese momento de que yo estudie alguna carrera relacionada con lo que estaba estudiando, ingeniería, cosas así. No era lo mío. Llegué a la casa, le dije que no, que yo iba a seguir estudiando en la facultad, pero que iba a estudiar algo así, me fui a estudiar algo así, y creo que era lo que a mí me gustaba, y lo que me gusta, y lo que, bueno, definitiva mi profesión. ¿Qué es la política para vos? La política aprendí mucho. Yo milité desde muy chico. A ver, si a fines del 81 se levanta la vida política, después de muchas presiones, popular y lo demás, y yo ya en esa época andaba militando. A ver, tenía 17 años. Adolescente, claro. Claro, tenía 17 años. Y comienzo, obviamente, un trabajo de base, porque en la reorganización de los partidos políticos, cuando se levanta eso, lo primero que se había que hacer era reorganizar el partido, y la reorganización del partido venía fundamentalmente por la afiliación y todo un proceso, entonces comenzamos con todo ese tipo de tareas. Dentro del peronismo. Sí, siempre. Entonces, bueno, comencé a militar en esa época. Milité mucho, participé absolutamente desde ese momento para acá en todas las elecciones internas de mi partido, fui de autoridad partidaria, presidente de la Junta Departamental del Peronismo de Montero, siendo joven. Milité siempre, en esa época. ¿Y la política te dejó más amigos que enemigos? No, muchos amigos, grandes amigos. No, grandes amigos. Y ya que estamos hablando de política, ¿qué análisis o qué opinión tenés del gobierno de Macri? No, la verdad que creo que estamos pasando por una situación muy difícil. Desgraciadamente, para los que lo votaron, creo que los defraudó. Creo que vino con una propuesta superadora para lo que teníamos en el momento y absolutamente nada de eso se hizo. Esta película, nosotros la conocemos, sabemos cómo empieza pero también sabemos cómo termina y termina muy mal porque termina con mucha desocupación, con mucha pobreza, con mucha entrega. Entonces, la verdad que a nosotros no nos sorprende. Nosotros tenemos que ser también autocríticos y como digo nosotros del movimiento nacional y popular de que hay cosas que también cansan a la gente. yo creo que el gobierno fue bueno, tuvo una política de contención social y de progreso y lo demás, pero que hay algunas conductas que irritan mucho a la sociedad y es por el cual la sociedad en determinados momentos pretende un cambio. Y acá, obviamente, le vendieron un cambio medio importante nacionales plantaron un tipo Macri pobreza cero levantamos el cepo bueno, hacemos todo lo que prometió hacer y luego al corto plazo nos damos cuenta de que nada es posible. la realidad lamentablemente es otra. Exactamente, entonces bueno, estamos viviendo momentos complicados. Volvamos al tema del fútbol, ¿cómo llegaste a Atlético? Digo, no como hinchas sino como dirigente y cómo es eso de tomar la responsabilidad de la presidencia del club. Yo en su momento fui interventor del subsidio de salud en el gobierno de Julio Miranda y cuando estuve ahí uno de los amigos que vino a trabajar con nosotros era Nacho Valoisky Ah, sí, claro. Nachita, conocido por ustedes también, periodista, abogado, compañero y resulta que en ese momento yo me enfrento un poco con quién eran candidatos a la gobernación en ese momento. Entonces quedo afuera de todo el esquema digamos de poder porque era poder del PJ y termino renunciando y me voy entonces viene Nacho y me dice che Mario quiero presentar un grupo de amigos hay elecciones en el club así le dan una mano bueno, dale le digo estoy hablando hace 15 años entonces me junto a tomar un café un día sábado en el ingeniero Asbani y me dice que bueno que me invitaban a sumarme a trabajar yo atlético lo sigo de toda la vida de muy chico venía de Montero con mi viejo de lo atlético si vos me preguntás por qué veníamos y yo capaz que no te pueda dar la respuesta porque a mí me traían y yo venía de chico de 5, 6 años 7 años era muy conocido en el colegio con mis compañeros que ellos el domingo se iban a verlo en New York y yo el domingo venía a verlo atlético y era así y fue así históricamente lo seguía mucho atlético o sea que te acerca Nacho a la conducción Nacho me presentaba entonces bueno yo le digo que sí que iba a dar una mano y inmediatamente esta gente me dice bueno nos gustaría que nos acompañen en la lista en la comisión no le digo nada que ver le digo no es mi intención yo le atrato lo que sea bueno nos volvemos a juntar a los 15 días y cuando nos juntamos los 15 días me daba cuenta que me daban muchas participaciones se venía un proceso electoral en el club y yo por ahí opinaba de lo que más o menos conocía y ellos estaban todos muy atentos a lo que yo les decía que había que hacer la cosa que se hace en selección la ganamos porque se cae la otra lista inmediatamente y lo que se elige siempre es presidente vicepresidente y después lo demás cargo se lo elige en la primera reunión de comisión directiva cuando a ver en el armado de la lista comienzo acompañando después me dicen no vos tenés que ser vocal titular pero le digo yo creo que no soy yo estaba en otra las cosas que termino siendo vocal titular en el club y en la primera reunión el presidente dice yo quiero que el secretario del club sea malo entonces bueno está bien acepté después me di cuenta cuando el transcurrir de los días y de la gestión de que los cargos más importantes eran el del presidente y el secretario el presidente porque es el que tiene el poder de crear de conducción de tomar las decisiones y el secretario es una pieza importante que el que firma el que y la otra es la tesorería que son los tres que tienen firme del club claro y bueno comenzamos así en una etapa bueno y lo demás ya más o menos es conocido con tu presidencia al frente del club ¿estuviste en Rusia? estuve en Rusia ¿qué te dejó? bueno la verdad que primero ¿traes algo de Rusia? digo en el sentido de alguna idea algo que has visto a ver la verdad que nosotros por ahí de de los campos de deporte o de cómo está el fútbol mundial transformado y llevado a la provincia voy a decir muchas veces voy a decir que lejos que estamos estamos lejos resulta que yéndome a Rusia y yendo a Barcelona entrando a la cancha de Barcelona y voy a decir la verdad estamos muy lejos creo que bueno pero nosotros en Tucumán por lo menos nosotros los tucumanos digo muy difícil que nosotros podamos algún día estar medianamente mirándolo de una manera total distinta y esto es producto también del atraso que nosotros tenemos porque nosotros los tucumanos el contexto juega también muchísimo a ver el fútbol estuvo armado acá de una manera del fútbol de la capital federal y el interior del país que éramos a ver en qué momento llevamos para que los grandes lo vean en la provincia los chicos y lo volvemos a traer y nunca han pretendido y han querido en realidad jugar estos tipos de torneos pero eso ha cambiado ahora está cambiando está cambiando cambió en su momento pero ahí ya depende de nosotros los tucumanos porque al esquema y a la manera de cómo se va a jugar no la vamos a poder cambiar mucho es esto lo que hay no está regionalizado el fútbol no es que tenemos un equipo del barcelona otro no no claro no tenemos acá lo que nos podemos ganar y lo que le podemos quitar a los porteños ahí estamos lo que somos los tucumanos los mendocinos los sanjuaninos hoy la gente de Mar del Plata la gente de Entre Ríos con Patronato ¿cómo estás con la dirigencia de AFA? bien digamos a ver digo viste que bueno con el tema de Mundial recibieron muchísimas hay dos dirigencias lo que es la dirigencia de la AFA con Chiqui Tapia y toda la conducción y lo que es la Superliga con Mariano Elizondo donde nosotros estamos nosotros formamos parte de la Superliga en donde la conducción son siete miembros de los cuales son los cinco grandes ¿pero que no hay una conexión ahí con la otra dirigencia que decís vos? hay conexiones no directas porque las responsabilidades son distintas porque la Superliga atiende lo que es el fútbol de primera división y la AFA se quedó con lo que es el fútbol del ascenso nacional B de ahí para abajo y lo que es la selección nacional si bien es cierto en la Superliga hay cinco de los grandes que también están en la conducción que también de los cinco esos cuatro están en la AFA pero son cosas separadas que creo que en algún momento deben conectarse por el bien del fútbol ¿y por qué digo por el bien del fútbol? porque hay decisiones que se toman en la AFA que no las sabemos nosotros en la Superliga pero que tienen que ver con el desarrollo del fútbol nacional el tema de la selección argentina el tema a ver yo ¿qué sabor te dejó lo de la selección? si nosotros hacemos un análisis de qué es lo que nos pasó en los últimos cuatro años que fue todo bastante malo ¿qué pretendemos de que nos vaya bien? es un resultado de un proceso pero totalmente este es el resultado de un proceso de que no fue bueno para nosotros de cuatro años en donde no estuvimos bien en donde cambiamos tres técnicos en donde hicimos cosas que no se debían hacer y bueno ese es el resultado a ver no podía ser otro bueno ahora viene una etapa es decir vamos a tratar de equivocarnos por lo menos menos está clarísimo ¿le prestarías a Yeliki a Jalafa? claro claro que sí pero pero en eso también los dirigentes deben bueno muchas veces ayer y esto creo que va a ocasionar me va a ocasionar problema pero lo voy a decir de vuelta esos contratos que se firmaron o que firmaron con San Paoli desgraciadamente se firmaron mal pero también me pregunto ¿qué experiencia tiene Chiqui Tapia en esto? si no debe haberse sentado jamás en la vida con un jugador profesional a discutir un contrato ¿entendés? con el mayor de los respetos pero esta es la realidad entonces vamos vamos a acomodarnos creo que hay gente de experiencia Tangelisi y muchos hombres más que Dios quiera que tengan la claridad de poder elegir un técnico que estén convencidos los que eligen el técnico y que es un proceso largo que es un proceso por lo menos de cuatro años y que hay que sostenerlo no se pueden ir cambiando técnicos a mitad del camino porque no nos lleva nada bueno te queremos hacer un regalito para el final ¿sí? ah bueno mirá la pantalla a ver vamos a ver la pantalla seguramente te traerá algún 10 minutos en segundo tiempo sale Evangelista por el cotado izquierdo del campo de juego 0 por 6 del partido pelota para Barbona atención llegó Barbona por la izquierda colocó el balón en profundidad llegará Canuto digo me pregunto llegó sí, sí, sí centro pasado el segundo palo y está goooooool sí, sí, San Pedri goooooool y la vida vos tenés momentos límite límite así eso de que prácticamente son la vida o la muerte y ese día fue eso para mí ese gol ¿qué significó? el desahogo y decir bueno la verdad que nos vino a salvar porque era la muerte porque si yo si Atlético no jugaba ese día yo creo que para mí era la hoguera en la Plaza Independencia porque la responsabilidad toda era mí decir no que no saben organizar un viaje y la verdad que lo habíamos hecho todo tan bien habíamos adquirido un avión teníamos el avión teníamos el hotel habíamos ido dos o tres días antes y decir nos está pasando esto a nosotros y fue un momento de lucidez que por ahí en todo esto cosas que te aturdes de decirle de primero de de cabeza fría de que el avión ya no salía y que eran cerca de las seis de la tarde y que había que llegar como sea y la verdad que esa enorme alegría de ese día fue tremenda va a quedar para la historia y seguramente eso tendrá que estar reflejado en una película que muestre lo que ya vivió ese día a la y a la y no